Hay muchos estrenos de cine para compartir. Estas son las películas que renuevan esta semana la pantalla grande. Después de responder la pregunta de un estudiante acerca de Jesús, una profesora de secundaria se enfrenta a un épico caso en la corte que podría poner fin a su carrera. Amaya y Rafa tienen un bache en su relación, así que deciden romper y separarse. Él vuelve a su Sevilla natal y ella decide probar suerte y se traslada a Girona. Cuando Coldo se entera de que su hija Amaya se ha enamorado de un catalán llamado Pau, después de romper con Rafa, el vasco entrará en cólera. ¿De esta boda pueden salir tres o cuatro? Angry Birds es la primera película de los personajes del popular juego. La historia llevará a los inicios de estos pájaros con Red como protagonistas, una vez con serios problemas de temperamento. ¡Vamos, Julián! Hugo. ¿Qué tal, Silvia? Mucho gusto. Hugo es un típico taxista porteño, o quizás no tan típico en el sentido de que habla poco. Habla más bien con la mirada. Buenos Aires lo tiene alienado, como a casi todos los porteños, y son pocas las cosas que lo desviven. Una, claro, es el fútbol, y más particularmente San Lorenzo de Almagro. Es su religión, su credo y su motivo de vida. ¡Bufarini! 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 ¡Dale, Hugo! Ayer se cayó una mina en mi patio. Alejandro está en su patio y el cuerpo de una mujer cae a su lado. Es Julián y está viva. Sin poder moverse, Julián le da tranquilas indicaciones a un Alejandro atónito hasta que consigue llamar a emergencias. Julián vive en el departamento que está exactamente arriba del de Alejandro. Desde entonces, estos dos fóbicos personajes comienzan a enlazar sus vidas solitarias. ¿Por? ¿Me abrís o no me abrí? Estos fueron los estrenos de cine en ROS24. Acordate que podés seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¿Por? ¡Suscríbete al canal! Gracias.